La Pionera Radio. También a darle me gusta, La Pionera Radio, un concentrado de noticias donde usted se podrá enterar de todos los temas nacionales e internacionales y por supuesto no olvidándonos de los temas locales de nuestro hermosísimo Colina. También les recuerdo que tenemos programas como La Hora de Ramiro Quirós, jueves, viernes y sábado a partir de las 6 de la tarde y también tenemos los lunes y miércoles, Almas Nocturnas a partir de las 10 de la noche con Ricardo Campos. Ya lo saben, La Pionera Radio, radio de Colima para el mundo. Hoy voy a presentarles el más reciente tema que nos acaba de llegar, claro, bajo el título del corrido de Enrique Ramos, de nuestros buenos amigos de Grupo Corazón Sagrado, la agrupación que comunica con toda la raza que le están echando todos los tiros del mundo, saludando a toda la gente del sur de Jalisco. Ahí le mandamos un saludo para los amigos de allá, que nos están escuchando allá por el lado de Zapotitlán, a los amigos de Tetapán, del Tejuán, tantos lugares que por allá están en sintonía con nosotros, conectados a través de nuestra página web. Ahí le mandamos un saludote muy cordial y continuamos con más de la música de La Mera Mera, Es La Pionera. Ahora viene el corrido de Enrique Ramos con la agrupación que comulga con toda la raza Corazón Sagrado. La Pionera Desde el rancho de la cruz, de allá traigo mi corrido, el mero sur de Jalisco, donde nació un buen amigo, su nombre es Enrique Ramos, que emigró a Estados Unidos. Para cruzar la frontera, Enrique Ramos, que enrique arriesgó su vida, y tuvo que pasar hambre, no tenía para comida, ni para un vaso de agua, traía la panza vacía. Que nunca perdió la fe, y al fin logró cruzar, en el que se encontró trabajo, Washington a todo dar, en el corte de manzana, para dólares ganar. Un saludo pa'l rancho de la cruz Jalisco, oiga, ya elevado de Enrique Ramos, y aprieta la bala, como nómica, puro corazón sagrado, oiga. Mexicanos y trabaja, le decían los patrones, se ganó su confianza, descuatando por montones, se acordaba el de su tierra, de su madre, y oraciones. Extrañaba a su familia, por la noche a Dios rezaba, de pronto en una amnistía, sus papeles arreglaban, los milagros si existen, porque Dios a él lo escuchaba. Ahora que ya regresó, con su sueño ya logrado, es el rancho de la cruz, visitando a sus paisanos, cumpliéndole al niño Dios, ahora que ya está emigrado.